Buena gente, bienvenidos una vez más a vamos a jugar Metal Gear Solid de Ghost Babel En el episodio anterior chicos nos quedamos en que ya Jimmy nos dio cierta información del Metal Gear Y también tuvimos que ir a la planta que es este lugar donde nos quedamos Tuvimos que destruir la central eléctrica en el episodio anterior también chicos Y también nos quedamos en que ya vamos a seguir la siguiente aventura de Metal Gear Solid Antes de comenzar chicos me gustaría mandar un fuerte saludo a todos mis amigos de Discord Principalmente a mi amigo César de Blue, a Freddy Gamer, a mi amigo Toad Y también a mi amiga Talita que pues muchísimas gracias por el apoyo chicos También me gustaría mandar un fuerte saludo a mi amigo César el Manco A mi amigo este, a Chax que pues muchísimas gracias por el apoyo amigo, muchísimas gracias Y también me gustaría mandar un fuerte saludo pues a varios de mis compañeros Que pues me están apoyando mucho a esta gran aventura de Metal Gear Solid Y muy bien vamos a seguir donde nos quedamos Muy bien la última vez nos quedamos en que ya teníamos que recoger los misiles Nikita Y ya los fuimos a recoger En la cual si eran bastantes difíciles Snake por favor gracias Este si tenemos que recuperar los misiles Nikita Maldito soldado Es la primera vez que estoy hablando y no me dejas hablarles maldito soldado No me de Ok me acabo de matar Me acabo de matar Si Me acabo de matar Pero a ver déjeme ver si recogí los misiles Si Muy bien otra vez tenemos que recoger Ok Ahorita los veo chicos Ya volví chicos Ahora si después de que hice el pequeño fail de matarme Y ahora si con cuidado Snake Desactivamos este Y vamos ahora si con cuidado en donde nos quedamos Ahí Pero vamos a recoger ahora si una ración Para no volver a hacer el mismo fail Usamos la tarjeta Y muy bien Y pues como en estado chicos yo muy feliz Porque sigo grabando con ustedes El juego de Metal Gear Solid De Ghost Babel Es el que estoy sacando al 100% todo lo demás Vamos a ascensor por favor Y si se van a venir nuevos juegos chicos Como lo Willow a mencionar Se van a venir nuevos juegos Se van a venir otros clásicos de Super Nintendo De la Game Boy Color Se van a venir otros títulos Y pues Que más sorpresas se harán y todo eso En el episodio anterior también chicos Nos quedamos es que No sé si ustedes recordarán Que tuve un accidente con lo de mis miniaturas Del videojuego de Urban Champion Este ahí se los voy a dejar otra vez en el AC chicos Porque ese fue de la segunda temporada Y no tenemos ya misiles Ok vamos a recoger Ok tenemos 4 misiles más A ver si hay más por aquí A ver No Muy bien No hay misiles Pero ahora si vamos con cuidado Snake por favor Snake no cometas el fail Destruye eso Gracias Ahora si vete con cuidado Por favor Snake Bien A ver Antes vamos a lanzar una Granada Shaft Por favor Granada Shaft Gracias Para que no nos asuste Estos tormentos de eléctricos Ahora si con cuidado Vete por acá Ajá Aquí tenemos una pieza de los 4 Que tenemos que destruir Actualmente de este segmento Y vamos a ver por aquí que hay Ok aquí hay un laberinto Pero no podemos ir por ahí tantito Vamos a ver que más hay No hay nada por aquí Y tenemos Granadas a mano Muy bien Vamos bien Ahora si Creo que no había nada Ahora si tenemos que irnos por el laberinto A ver que sorpresas hay Vamos con cuidado Snake Porque estas comete y comete fails Después de que te habías matado Y muy bien Vamos con cuidado Ahora si con cuidado Snake por favor Muy bien Ahora si Chicos Aquí hay dos caminos En la cual son Algo cortos Pero el primer camino Vamos a ir hacia acá arriba A ver donde nos conduce Muy bien Ahora si Con cuidado Sube Y Perfecto Ok Ahorita los veo Ya volví chicos Perdón Es que me llamaron por teléfono Me estaban diciendo que contestar Hay que contestar Y nadie contestó el teléfono Lo tuve que hacer yo Muy bien Ya que tenemos aquí A ver que hay Ok Tenemos más misiles No podemos entrar por ahí Porque es de tarjeta nivel 5 Ok Vamos con cuidado Snake Por favor No cometas el fail Aquí tenemos que usar Aquí tenemos que usar Lo que es El lanzamensiles Nikita Otra vez Ahora si con cuidado Ah conchas Ok No me di cuenta De que había Una cámara Ok Ok Chicos Ahorita los veo Déjenme desactivarlo Detrás de cámaras Muy bien chicos Ya volví Ya por fin lo pude Que desactivar Después de tantos fails Y lanzamos Granada Shaft Para ver Que es lo que pasa Muy bien No pasa por aquí Nada Ok Lanzamos Otra granada Shaft Y recogemos El armamento Muy bien Tenemos más balas Pero no las vamos a ocupar Ahorita Vamos a A ver Necesitamos Cero ítems Muy bien Ya corre Snake Por favor No te vayas a caer Gracias Ahora si con cuidado Vete por arriba Vientos Ah No podemos ir por ahí Ah Ok No podemos ir Entonces ¿Por dónde es? A ver Lanzamos Granada Shaft Otra vez Ok Se activó Yo no sabía Que podíamos conectarlo Ok Vamos a esperarnos Tantito A que se termine La granada Shaft Porque No agarra Los misiles Ni quita No los agarra Ahora si Vamos con cuidado Snake Por favor Me quedan dos misiles Nada más A ver Vete por ahí Míralo Maldito soldado ¿Por qué te metes De mi tiche? ¿Por qué se mete? A ver Ah Ya vi Ya vi Ya vi Ah Ya vi Donde eran Los misiles Maldita sea Si Era por el otro lado Pero Ouch Uy Casi me muero Pero no A ver Vamos a esperarnos Vamos a que termine La alerta Por favor Termina 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 Por favor Gracias Ahora si Se acabó Ahora si Vamos a ver Por aquí A ver si hay más misiles No No hay más misiles Pero hay una forma De explotarlo Y es Tocando la pared No podemos encontrar Nada A esperar A ver que se vaya La cámara No No podemos ir Por allí Pero antes Vamos a ver Si podemos Desactivarla A ver Vamos a activar La cámara Muy bien Pero no podemos Ir por aquí Vamos por Del otro lado Que es Ay perdón chicos Es que me está dando Mucho hipo Ay perdón 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 Ahora si Vamos con Snake No cometas fail Por favor Gracias Snake Por favor Ok No diré nada Pero tenemos que ir Por el otro lado No se en cual sea A ver Vamos a buscar A ver Por aquí Por aquí Por aquí Ajá Aquí tenemos que Dejar una bomba Muy bien Ahí que se quede Esa bomba Pero no se si Será posible O no será posible Pero vamos Otra vez Por debajo Ay estos niveles Si están muy difíciles Chicos Tenemos que llevar Y llevamos 8 minutos 30 segundos De grabación En total Pero vamos Ahora si Por debajo A ver que Podemos encontrar Ahora si Con cuidado Snake Porque hay dos caminos Como lo dije Uno que está arriba Y otro que está abajo Para ver Que es lo que sucede Ahora si Vamos con cuidado Por favor Snake Vete Por debajo Ahí Chicos Ahorita los veo Esto tarda mucho Muy bien chicos Ya volví Ya por fin Desactivé La La Central Eléctrica Que me estaba Colacionando El fail Y muy bien Vamos a usar La tarjeta Nivel 4 Por favor Snake Gracias Ahora si Vete con cuidado Porque Ahí viene El soldado Y te vaya a ver Te lo dije Con cuidado Snake Por favor No cometas Más fails A ver que hay aquí Ok Tenemos granadas De mano Y no hay nada Por aquí Muy bien Vamos por aquí Y muy bien Aquí tenemos A nuestro nuevo jefe Que es Hola Hola Porque tenemos fuego Un lanzador De llamas Ok Es Vulcan Raven No Es Bison Lindo No es Verdad Yo uso Combustible Especialmente Mezclado Mis llamas Se queman Más Pura Puramente Y más Velozmente Que las otras Eres también Del Black Chamber Soy Pyro Bison Este es Nuestro Último Día En tu sombra ¿Sombra? Sí Pero No lo sabrás Que cuánta sangre Se derramó En cambio De tu gloria Snake Tú no eres El héroe De la leyenda Sino un criminal Y ahora Tendrás que pagar Lo que has hecho El precio De tus crímenes Es nada más Que tu vida Cada hombre Que se quema De una manera Diferente ¿Lo sabías? La manera Que la piel Se tosta La grasa Se quema Las tripas Se carbonizan Cambia Según Su persona Si ahí Ves El peso De su pecado ¿Cómo te quemarás Tú? Muy pronto Lo sabré Bien Fuego Ok Nos tenemos que enfrentar A Bison Chicos Tenemos que enfrentarnos A Pyro Bison En la cual Si está Algo difícil Tenemos que lanzarle Granadas Para que Hola amigo Deja de lanzar Hola Amigo Ajá No me haces daño Amigo A ver ven Ven Eres como Vulcan Raven Sí Me acuerdo muy bien De ese jefe De Metal Gear Solid 1 Chicos De la Playstation 1 Sí fue Ese jefe Y hola Ajá No me hiciste nada amigo Ok Bien Bien Y ya lo derrotamos Qué fácil Bueno chicos Ahora sí que me tengo Que despedir Espero que les haya gustado Este episodio De vamos a jugar Metal Gear Solid Y nos veníamos Para la próxima Así que Recuerden Si ustedes Quieren enfrentarse A Pyro Bison Por favor Consíganse un extinguidor Y acabenlo fácilmente Para que no los achicharren Bueno Nos vemos en la próxima Y Quisiera mandarle un fuerte saludo A todos mis amigos de Discord A mis amigos de Telegram Mis amigos de Whatsapp Y mis amigos de Facebook Así que Nos vemos